Este segmento de Despierta América es presentado por Aprende Institute. Aprender es poder. Gracias por seguir con nosotros en Despierta América y presten atención porque les quiero decir que hoy puede ser el día en que se te dé la oportunidad para mejorar tu vida. Porque el 2023, bueno, ya está a punto de terminarse y es momento de hacer un resumen de todo lo que hemos logrado y todo lo que aún podemos hacer. Así que escucha bien lo que nos dice nuestra querida Kerly Ruiz, ella es vocera de Aprende Institute y precisamente nos va a hablar de cómo podemos terminar el año, ¿verdad? Y comenzar el nuevo con el pie derecho, que eso es lo que queremos. Así es. Muy buenos días, familia de Despierta América. Gracias, Francisca. Estoy muy contenta de estar por acá y hablarle de todo lo que pueden lograr con Aprende Institute, la plataforma líder en formación online para adultos del país, que es totalmente en nuestro idioma en español. Tiene más de 150 cursos o diplomados, así que entra ya en Aprende.com, diagonal, despierta y ve buscando qué quieres aprender antes que se acabe el año. Claro que sí, todavía hay tiempo, señores. Y ahora, nada mejor que escuchar a estudiantes, ¿verdad? Personas que han vivido la experiencia con Aprende Institute y vamos a escuchar lo que ellos dicen, cómo ha sido esta herramienta su mejor aliado. La experiencia, vamos a escucharla. Hola, soy Ciara Blanca, soy cubana y vivo en los Estados Unidos hace 24 años. La primera vez que me aparece Aprende Institute fue porque yo estaba en un desafío de pérdida de peso y dije, déjame saber un poquito más sobre este diplomado. Yo tenía que tomar conciencia de mejorar mi salud y por eso fue que llamé Aprende Institute. Aprendí sobre tres aspectos muy importantes como son el sobrepeso, la hipertensión, la diabetes y el colesterol alto. Comencé a mejorar mis hábitos y cuando volví a la consulta de la doctora ya vio diferencia en esos datos, en los números. También hice el diplomado de inteligencia emocional que me ha cambiado mi vida porque me he convertido en amiga de mis emociones. Yo sabía que las emociones están muy relacionadas con el sobrepeso, entonces decidí incluirlo. Definitivamente yo recomendaría a todo el mundo Aprende Institute porque lo que no se comparte se pierde. Me gustó eso, lo que no se comparte se pierde. Así es, a compartirlo, familia de Feoamérica. Lo que dicen Ciara es muy importante, cuidar de nuestro bienestar. El tener esas herramientas que nos da la inteligencia emocional es tan fundamental. Hay que ocuparse de sentirse bien de una manera integral por dentro y por fuera, Francisca. Por eso tu nutrición y la de su familia son tan fundamentales para un camino a una vida saludable. También Aprende Institute hemos diseñado tres diplomados que te van a ayudar a hacer ese cambio en tu vida como lo hizo Ciara y como yo también lo estoy haciendo. Porque fíjense, tenemos el diplomado de inteligencia emocional para tener una comunicación asertiva con los demás y aprender a gestionar las emociones que es tan importante. Francisca, nutrición, que por cierto lo estoy haciendo para que aprendas a crear planes de alimentación saludables y equilibrados. También tenemos personal trainer, si te gusta el mundo del ejercicio, del fitness como a mí, sácale provecho y hasta puedes ganar dinero extra entrenando a otras personas. Lo único que tiene que hacer, señores, escuche bien, es entrar en aprende.com, diagonal, despierta. Hazlo ya antes que se acabe el 2023. Bueno, y para que se emocionen más, yo creo que tú traes regalo, ¿no? Siempre. Para toda la gente que nos está viendo. Siempre, señor director, por favor, pónganme los tambores en el estudio. Escuchen bien, tenemos una promo por Black Friday 2x1. Todos los diplomados al 2x1 pueden combinar dos diplomados. Esta es la oportunidad de su vida, señores. Si quieren nutrición e inteligencia emocional, que es un gran combo, puede ser. O quizá lo quieren combinar con uno de marketing o creación de negocios. El momento es ya para decidirse. Aprovechen los precios del 2023. Y les recuerdo, lo único que tienen que hacer es entrar en aprende.com, diagonal, despierta. Y esta parte te va a gustar, Francisca. A ver, a ver, a ver, a ver. Porque las primeras 50 personas van a recibir el 2x1. Esta promo es exclusiva para Despierta América. Y le quedan muy pocos días. Regálese un diplomado sin sentir culpa. Pueden llamar al 1-800-292-2236. Se los repito, busquen papel y lápiz. 1-800-292-2236. Y las primeras 50 personas van a obtener su promoción 2x1. Tienen que decir que me acaban de ver acá en Despierta América. O entrarían en aprende.com, diagonal, despierta. Vaya señora, que solo por hoy cambie su vida hasta tiempo. Cambia tu vida y la de tu familia. Claro que sí. Muchísimas gracias. Aprovechen esta gran oportunidad que, como siempre, Despierta América les da. ¿Quieres generar ingresos y emprender tu propio negocio? En Aprende Institute impulsamos a la comunidad latina a cumplir el sueño americano. Tenemos más de 40 diplomados que te ayudarán a lograrlo. Instalaciones eléctricas, manicure, repostería, nutrición, finanzas, wedding planner y muchos más. Es 100% online y en español. Con webinars, acompañamiento de expertos. Al finalizar, recibes un certificado. Regístrate en aprende.com, diagonal, despierta. 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 Regístrate en aprende.com, diagonal, despierta.